En cualquier momento, en cualquier lugar, nuestros flancotiradores podrían derribarte. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Fue el pasado 13 de julio, durante un acto de campaña en Pensilvania, cuando Donald Trump sobrevivió de milagro a un intento de magnicidio. Y como muestra esta simulación, de no ser por ese movimiento de cabeza involuntario, la historia sería otra. Mientras que su atacante, Thomas Matthew Crookes, fue abatido en el acto por los flancotiradores del servicio secreto. Este fue un evento tan trascendental y determinante para nuestra historia que puede cambiar la dirección en la que se mueve el mundo. Por lo que no sorprende que varios videntes lo hayan anticipado en sus profecías. Y disculpen mi voz, pero ando algo resfriado. En 1982, Steve Jackson, un famoso diseñador de juegos de mesa de Estados Unidos, autor, por ejemplo, de Munchkin, lanzó un juego sumamente controvertido y que le trajo varios problemas. Illuminati New World Order. Un juego satírico, donde los jugadores se enfrentan intentando generar la mejor conspiración posible. De este juego, tengo ganas de hablar desde antes de hacer el canal, y creo que ya sería tiempo, ¿no? Un juego que ganó fama mundial al volverse profético, cuando varios eventos descriptos en sus cartas terminaron volviéndose reales. Como los eventos del 2001, el tsunami de Japón, el tema de la tierra plana, ciertas situaciones relacionadas con la pizza y hasta el patógeno. Fue tal el acierto entre sus cartas que no solo llamó la atención de los conspiranoicos, quienes suponían que Steve Jackson manejaba cierta información privilegiada, sino que hasta el servicio secreto de los Estados Unidos le realizó una redada en sus oficinas el 1 de marzo de 1990, donde incautó manuscritos y varias computadoras. Pronto le voy a hacer un video a este juego, pero lo que nos importa hoy son dos de sus cartas, que ganaron fama en 2016 cuando Donald Trump alcanzó la presidencia de los Estados Unidos, charismatic leader o líder carismático, y enough is enough, donde no solo parecía mostrar a Donald Trump, casi recreando a la perfección esta imagen de cuando era presentador de reality, The Celebrity Apprentice, del 16 de enero de 2015, y recordemos que estas cartas son de 1980, sino que además lleva como título uno de sus lemas de campaña, enough is enough. ¿Cómo pudo saber todo esto Steve Jackson 36 años antes? Pero quizá esta carta no apuntaba a su primer mandato, sino a los eventos ocurridos el pasado 13 de julio. Escuchen su descripción Escalofriante, ¿verdad? Lo curioso es que Trump hacía tiempo que venía alertando de que este ataque podría ocurrir, como en esta entrevista a Tucker Carlson del 23 de agosto de 2023. Eso lo que me preguntó es que si me lo miras a la trayectoria desde 2015, cuando me empeñe a la política, ya sabes, para mí, y luego, una, y luego, uno, se empezó con protestas contra you, massive protestas, organizadas protestas por la izquierda, y luego se empeñe a la impeachment, twice, y ahora en indictment. I mean, la siguiente stage es violencia. ¿Por qué preocupan que intenten they van a matar a la gente? ¿Por qué no intenten que roban a la gente, honestamente? Y fue el propio Carlson quien lo dejó aún más claro en esta entrevista con Adam Carolla. ¿Pero a quién se refieren? ¿Quién podría estar interesado en que ocurran estos eventos? Muchas veces Donald Trump denunció la influencia y los intereses del Deep State, el Estado profundo, personas y corporaciones que manejan el Estado tras las sombras. E incluso, como vimos en este video, siendo capaces de ocultar la información y tener más poder que el presidente de los Estados Unidos. Este ataque levantó mucha controversia y ya cumpliéndose dos semanas, aún nadie se explica cómo Thomas Matthew Crook pudo subirse a aquel tejado con un arma y la vista directa a Donald Trump, siendo incluso alertado por varias personas del público. Y menos se explica cómo el servicio secreto que tenía flancotiradores apostados en los techos, para prevenir justamente este tipo de eventos, le permitieran efectuar sus disparos antes de ser abatido. Lo que, lógicamente, provocó la renuncia de la directora Kimberly Chartle. La reelección de Trump parece inevitable, y más aún, tras este atentado y su reacción desafiante que generó una de las imágenes más importantes de la historia. Una reelección que no le cae bien a los intereses corporativistas, socialistas y globalistas de las élites mundiales. Recuerden, por ejemplo, el miedo a una posible tercera guerra mundial que provocaba en los medios su primer mandato, y como Trump calmó la tensión con Rusia y Corea del Norte, siendo el único presidente en Estados Unidos en no comenzar una guerra desde Jimmy Carter en 1980. Mientras que, durante el mandato de sus opositores, se desataron los conflictos en Israel y Ucrania. Lejos de buscar culpas en algo que no tiene nada que ver, me resultó curioso cómo el lema de campaña, Enough is Enough, fue aprovechado por estos opositores durante su gobierno. Para crear una campaña contra Donald Trump, en la que participaron varios artistas, entre los que se destaca Shaper Fairey, un artista urbano y diseñador gráfico que ganó fama mundial tras crear los carteles The Hope, que impulsaron la campaña de Obama, aportando estos diseños para la causa. Un artista que utiliza un seudónimo muy interesante, Obey, Obedece, autor de estas ilustraciones. Interesante, ¿no? Habría que fijarse de qué lado de la mecha te encontrás. Retomando el tema de las profecías, la de las cartas Illuminati no fue la única. Benjamín Soler y Parravicini fue un pintor conocido como el Nostradamus argentino, por sus dibujos proféticos que, en su mayoría, terminaron cumpliéndose. De él ya hablamos a fondo en este video, pero tras el ataque a Donald Trump, una de sus psicografías atrajo la atención del mundo. Principio del fin, serán parto el hombre orquesta de Norteamérica. Curioso, ¿no? No solo acertando en Norteamérica, Estados Unidos, sino en el apodo el hombre orquesta, un hombre que hace ruido donde va, y que, en el caso de Donald Trump, además fue el mismo quien financió su campaña como líder de una orquesta. Interesante, pero además, miren el dibujo. No solo muchos distinguen con algo de ingenio e imaginación el dibujo de una oreja atravesada por un orificio, ¿lo ven? Sino que, además, a mí me parece que está dibujado el perfil de Donald Trump, su nariz y, sobre todo, su prominente cabello. Y hasta estas líneas que me recuerdan a la bandera de Estados Unidos. Y hasta se podría distinguir un puño alzado, casi recreando esta imagen. ¿Qué les parece? Ahora, Parravicini habla de su muerte, y esto es interesante porque nos permite reflexionar. ¿Y si lo que ven los profetas son momentos bisagras de la historia? Momentos trascendentales que determinan un rumbo, un punto de inflexión y quizá uno de sus posibles desenlaces. Quizá Parravicini vio una línea temporal donde Donald Trump no giró la cabeza y fue impactado por la bala. ¿Qué opinan? Lo interesante es que esta psicografía no fue la única donde Parravicini nos habla del ataque a Donald Trump y hay otra de la que pocos hablaron y es mucho más certera. Norteamérica recibirá el tiro certero, hará un crimen político y en cambio de dirección. Se resentirá, peligrará su estabilidad y libertad. Y miren el dibujo, se ve el estrado y Trump detrás, señalando su oreja izquierda. El sol de la tarde, las personas del público, señalando al agresor y hasta una serpiente que me recuerda a la bandera de Gadsen, no solo como símbolo liberal, sino por su lema. No me pisotees, reflejando otro de los valores de la campaña del trampismo. Si no basta una persona con un habano dirigiendo el ataque como estereotipo del magnate de esa élite que se sienta detrás de los gobiernos, ¿no? Los prestigitadores de la realidad. ¿Qué opinan? Ahora, puedo entender que más allá de todo, estas no dejan de ser profecías atadas a la libre interpretación de cada uno. Por eso, dejé para el final la más importante e incuestionable, que dio el pastor evangélico Brandon Vicks en su canal de YouTube el 14 de marzo de este año, cuatro meses antes de que ocurra este evento. Impresionante, ¿verdad? ¿Cómo pudo acertar con tal precisión? Bien, como cierre, voy a contarles una curiosidad que me resultó interesante y divertida. Y les pido que la tomen como lo que es, una simple y divertida curiosidad. Como saben, el 8 de noviembre de 2016, Donald Trump llegó a la presidencia tras ganarle la elección a Hillary Clinton. Lo curioso es que 10 días después, fueron publicados Pokémon Sol y Luna, la nueva entrega de la franquicia. Y entre tantos nuevos Pokémon, uno atrajo la atención del mundo. Por parecer, una sátira a Donald Trump. Gumchus, quien no solo tiene su mirada furiosa, sus ojos de un sospechoso tono blanco, sino hasta su prominente pelo rubio. Fue tal la controversia, que el propio Junichi Masuda, desarrollador de los juegos de Pokémon, debió salir a aclarar que en realidad ese Pokémon está inspirado en el estereotipo de los detectives privados. De ahí su nombre, Gumchus, mezcla de Gumchus, detective y Mongus, mangosta. Lo mismo que en japonés. Ahora, sí resulta curioso que además del cambio de tamaño, al evolucionar de Jungus, Gumchus sufra un curioso cambio de aspecto en sus orejas, las cuales ahora aparecen lastimadas. Curiosidad u otra profecía cumplida. ¿Cómo pueden tantos profetas acertar en un mismo evento? ¿Es una casualidad o es posible predecir el futuro? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!